¿Cuántos partidos son más bien agencias de colocación de empleo de personas poco cualificadas? Eso podría decirse, y esto es tremendo, que cuanto menos cualificada está una persona, más posibilidades tiene de progresar políticamente, porque realmente es una carrera que atrae poco a las personas de la excelencia, vamos a decirlo así, con esa franqueza. Si buscásemos, por supuesto hay políticos profesionales muy buenos, lamentablemente también los medios de comunicación, los políticos más competentes aparecen menos y nos encontramos más bien con los menos competentes, que son los que más están dispuestos a buscar su significación pública a través del exabrupto, la ocurrencia o la chorrada, y los periódicos al final se concentran en esto si los otros nos quedan un poco velados. Como en condiciones donde se exigía una competencia política sobresaliente, porque eran concepciones muy excepcionales, una crisis simultánea sanitaria y económica, pues sin embargo nos hemos encontrado con un gobierno que estaba formado por militantes entusiastas, donde incluso algunos, que son profesores de derecho constitucional, han demostrado cierta limitación en el conocimiento de aquello que se les presupone. Pero yo ahora sí que tengo por primera vez la sensación de que España democráticamente, en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás, va hacia atrás con mucha claridad. Hemos asistido al acoso de los medios de comunicación, el acoso constante de la independencia judicial. Son cosas completamente inimaginables. Ahora se están preparando unas leyes donde en España va a estar prohibido ser facha, cuando nos acaban de decir que toda la población son facha menos ellos mismos. Porque el que diga cualquier cosa, en fin, unas leyes de una arbitrariedad y una discrecionalidad difíciles de imaginar. Pero ahora resulta que nos vamos encaminando hacia una ley de memoria democrática, donde, bueno, en fin, el que sea franquista, el que no comparta la visión de la guerra civil y sus causas con el gobierno, pues va a ser castigado con penas en ocasiones muy onerosas, etc. Esto señala por primera vez una reversión del camino de la democracia española. Tenemos una democracia no militante y, por lo tanto, que toleraba los partidos políticos no democráticos, de izquierdas o de derechas, de extrema izquierda y de extrema derecha. Y ahora vamos a tener una democracia, si se llega realmente a aprobar esta ley, en la que vamos a tener una democracia semimilitante. Solamente va a ser militante en el ataque a los partidos. En una dirección. En una única dirección. Se está buscando que un sector de la población española, en la extrema derecha, sea expulsado de la democracia. Eso me parece muy grave. O sea, vamos a tener una democracia peor en España. Por supuesto, ocurriría lo mismo si se expulsase a los comunistas de la democracia y se les persiguiera. Estamos viendo con la cuestión de los indultos que quiere aprobar cuanto antes el gobierno, por eso es puramente particular de su aritmética parlamentaria, que aquello que se dice no tiene límite, en el sentido de que se puede reinterpretar completamente la realidad y convertir decisiones judiciales en actos de venganza, donde se considera que la concordia no se consigue a través del respeto de las leyes, sino que la concordia se consigue haciendo que aquellos que no respetan las leyes sus conductas queden impunes. Y en general, aquellos sitios en los que existían fuerzas nacionalistas, el Partido Socialista dejó de verlas como rivales y buscó convertirse en aliados. Y el resultado ha sido siempre el mismo, que es que en esas condiciones el Partido Socialista se ha debilitado y el nacionalismo ha sido reforzado. Y lejos de aprender que el Partido Socialista debía tener un proyecto nacional, pues lo que nos encontramos es justamente lo contrario, que con el gobierno de Sánchez se persevera en esta línea. Ahora nos vamos a encontrar nuevamente también con algo que forma parte de la historia del Partido Socialista, que es la de España Federal, que por España Federal no entienden un sistema digamos como el alemán, de descentralización del poder político, donde los distintos poderes territoriales se controlan, sino que un sistema federal en el lenguaje del Partido Socialista es una coalición de grupos étnicos, donde cada uno de estos grupos étnicos tiene garantizado un autogobierno y donde la idea de igualdad de los ciudadanos desaparece. Lo que es insólito es que efectivamente el Partido Socialista, cuando habla ahora de Cataluña, habla de los independentistas. Y cuando habla de que el Partido Popular ha ido contra Cataluña, se refiere a que ha ido contra los independentistas. Y eso claro, es lo que es tremendo, que el Partido Socialista haya aceptado ese lenguaje y lo haya hecho suyo, y en eso y en otras muchas cosas, porque realmente también considera que las decisiones judiciales tienen que ser corregidas a través del ejercicio de esa voluntad que le encarna a través de las medidas de gracia. En ausencia de todas las circunstancias que harían que la utilidad pública favoreciese esas medidas, porque es verdad que la gracia puede corregir en algunos momentos los rigores de la justicia, pero en condiciones donde lo que se restablezca es la justicia, no la impunidad. Hemos descubierto un poder increíble de los nacionalistas y una debilidad insospechada, inimaginable del Partido Socialista que para mantenerse en el poder está dispuesta a vender absolutamente toda la plata de la familia y lo que no tiene y más, etc. Y encima está dispuesta a utilizar masivamente su poder político que sí tiene sobre los medios, etc. para que todo esto sea presentado como un acto de generosidad y de concordia. ¡Gracias!